Hey banda, están en Radio Pica, emisora independiente y no comercial. Emitimos en el 96.6 de la FM de Barcelona. Enero de 1987, que sin previo aviso, de madrugada, llega la policía y bueno, coge todos los equipos, absolutamente todo, y se lo llevan, porque dicen que hacíamos interferencia al aeropuerto y que había peligro que cayeran aviones. Lo curioso es que nos enviaron un primer papel, un primer expediente de aviso, hacía dos años atrás. Si hubiera sido verdad que había interferencias en el aeropuerto, habrían caído muchos aviones. Pero realmente fue una excusa, estuvimos cerrados cuatro años. Me llamo Salvador y soy el fundador de Radio Pica, emisora libre de Barcelona, que empezó en el año 1981. O sea que dentro de muy poquito haremos 30 años. Con Democracy Now aproximadamente hace unos 5 o 6 años y cada día lo emitimos, de lunes a viernes, porque es muy importante el saber la información directamente sin la mediatización que puede haber por los medios de aquí, de las radios y televisiones que lo enfocarán bajo su prisma. La característica de nuestra emisora es como diferente de otras que puede haber, porque aparte de dar voz a la gente que no tiene voz, que tiene dificultades de expansión en otros grandes medios, pues también lo que damos es voz y difusión al arte popular, sea música, teatro, literatura. Se ha querido hacer de Barcelona una especie de parque temático, ¿no? Y cada vez desvincular las cosas que se hacen en la calle a nivel popular, las fiestas y tal. Y claro, también lo que ha derivado en una situación general de crisis económica que puede hacer variar todo. Gente que nunca había hablado ni le interesaba la política se encerraba en su casa y veía el fútbol a la televisión. Actualmente, porque le han tocado el bolsillo, están muy sensibilizados. Y esto, en principio, puede ser una esperanza, porque claro, la gente cuando se encuentra en una familia que varios miembros de la familia o todos están sin trabajo, se crea una situación muy, muy, muy grave. Y por desgracia aquí estamos en el ranking, en el hit número one de crisis, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!